La residencia Me parece bien importante mostrarla porque marca mucho una pauta de mi trabajo, a pesar de que es muy antigua y que después de esta pieza, y pasó mucho tiempo hasta que yo volví a hacer otras piezas básicamente está muy influenciada por la lectura de la poética del espacio de San Bachelard prácticamente después de haberlo entendido, lo que quise fue darle la vuelta a... si han leído el libro, más o menos, esto es una anti-casa Después que yo para el año 2010, en el espacio de la culpable de Lima, desarrollo un proyecto que termina demorando casi 5 años que se llama Los Textos y que ocupó, digamos, dos individuales que llevas en Lima La primera, la culpable, es esta Esta es la entrada del espacio de la culpable y luego teníamos dos alones plantivos Esta pieza es la celda que acabamos de ver acá y luego lo que tenemos es una pieza, unos cupites de colegio que miraban a un cuarto que venía adelante y que más o menos generaba esta situación Claro, está basada en un poco la idea de utilizar los dos espacios y sacar el mejor provecho para armar una estructura de aula en donde yo quería puntualmente contraponer falta de políticas educativas versus políticas de progreso expresadas en material de construcción y esta es la segunda parte de los textos Esto ya es en otro espacio de galería, de otra sede de la galería a 80 metros donde esta es la primera pieza que uno encontraba cuando entraba ya en este caso uno se trataba de... se trataba por... el tema educativo lo abordé a través de algunos textos en los que... históricos en los que las protestas por la gratuidad de la enseñanza en Ayacucho fueron el motor de todo el nacimiento de los partidos de izquierda, perdón ahí atrás están estas maderas con el mapa de Ayacucho tallado que funciona como una especie de eje temático geográfico para las otras piezas un poco más abstracto y en el segundo piso también había otra versión de la sede y acá me di la libertad de poner unas cuantas fotos y dibujitos sueltos para tratar de comentar de una manera muy suelta como se me habían... como había tenido algunas reflexiones en onda había visto un libro increíble de las aurelas de Marcos son casi como fotografías son como documentos del pasado y era interesante tratar de ver estas... digamos esas formas de vida anteriores a estas, por ejemplo en donde... sobre todo me interesó... y esta es bueno, esta es una de estas casas que son... que son muy cuidadas y que son testimonios de un pasado muy importante en onda entonces a mi lo que en realidad... creo que una de las cosas que a nivel personal me interesó más fue como puede haber una adicción entre... una historia expresada de toda esta arquitectura como se hacía muy hermosa en el arquitectónico muy fuerte en el arquitectónico yo en Perú he visto ciudades así pero que son muy chiquitas o sea, demasiado chiquititas entonces uno ve cuatro o cinco casas y dice que bonito pero en verdad ese es un pueblo que... a través de esas estructuras uno puede... como se activa el imaginario y uno puede realmente pensar lo grande el tipo de vida que pudo haber habido ahí y cómo eso contrasta con el presente o con el día a día o digamos con el poco desarrollo social que uno encuentra en un espacio así y un poco esa aflicción es la que creo que le da paso a... esas son algunas cosas como que me interesaron y hice como pequeña cosita o la idea de también trabajar una pared porosa que era todo lo contrario a algunas cosas que yo percibía de ahí de onda y al final volví en realidad a agarrarme un poco del tema de los proyectos anteriores y me interesó mucho la pieza de la concertina y termina siendo esta pieza que está acá en la parte que es como también una pieza muy rápida o sea, muy... esta especie de ilusión de arquitectura está totalmente contrastada con una estructura que la sostiene que es completamente irreal en un sentido funcional entonces está como... tratar de entender que hay algo sólido ahí versus algo blando que lo sostiene es un poco lo que me interesa y ahí está bueno, muchas gracias aplausos aplausos